Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender un efecto en Photoshop que se denomina clave baja. Está super chevere y no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar nuestro objeto, nuestro modelo, que va a estar en clave baja, es decir, va a estar iluminado y el fondo va a estar totalmente obscurecido. Con la herramienta de selección rápida empezamos a marcar las partes que van a quedar iluminadas, adecuando el tamaño del pincel vamos a ir seleccionando minuciosamente las partes y los detalles. No es importante hacerlo precisamente con esta herramienta. Ahora le damos a seleccionar y aplicar máscara y aquí tenemos una de las nuevas funciones de Photoshop que es muy efectiva. Con la herramienta pincel vamos a ir quitando lo que no corresponde a la selección. Entonces todo lo que va a ir con fondo en el fondo negro debe estar pintado en este momento de blanco. Solamente la persona debe verse su color. Con la tecla Alt pueden ir añadiendo o quitando a la selección. Ahí se invierte el efecto del pincel. Con esta herramienta que es la herramienta de perfeccionar bordes lo que hace es añadir y quitar a la selección partes que se nos pasaron por alto con el pincel. Esto más se utiliza cuando necesitamos cortar partes que tienen cabello. Entonces ahí es mucho más efectiva esta herramienta. Le damos a descontaminar colores y damos OK. Ahora nos vamos a selección. Cargamos la selección. Y en la parte de abajo añadimos una capa de ajuste de color uniforme. Luego hacemos clic sobre la miniatura de la máscara de capa y nos vamos a imagen, ajustes, invertir. Perfecto. Tenemos ahora todo nuestro fondo de color negro. Aún falta perfeccionar un poco más. Quitamos esta capa, la mandamos al fondo. Y vamos a añadir otra capa de ajuste. Con esta capa de ajuste de niveles vamos a mover los valores para ajustar la luz necesaria. Aquí depende de ti y de tu fotografía. Para que consigas la iluminación adecuada. Para que no se note que esta imagen es un montaje. Con la herramienta pincel y la color blanco como color frontal hacemos, bueno esto debe estar seleccionada la máscara de capa, la miniatura de la máscara de capa. Y vamos modificando el tamaño para poder añadir sombras a los bordes de nuestra modelo. Así que vamos añadiendo el negro poquito a poco moviendo el tamaño del pincel de tal manera que no se note que estamos añadiendo negro o sombras de manera artificial se podría decir. Entonces poco a poco vamos consiguiendo el efecto. Con la tecla Alt presionada hacemos clic sobre la miniatura otra vez. Entonces tenemos esta imagen y aquí podemos ver las fallas todavía que tenemos sobre nuestro trabajo. Vamos a tratar de difuminar todos estos bordes en este modo de pantalla. Porque si alguien tuviese un monitor con una mayor resolución que el nuestro o un mayor brillo se va a notar claramente estos bordes y que la persona y la imagen realmente no está en clave baja y que todo es un montaje. Lo cual sería algo muy pésimo y vergonzoso para quienes utilizamos Photoshop. Así que con este pequeño detalle vamos a conseguir que prácticamente estos bordes desaparezcan sin importar la resolución, calidad, brillo de cualquier monitor. Entonces tratamos de difuminar todos estos bordes en todas las partes de la imagen y pues nos quedará un trabajo mejor terminado. Una vez terminado ya aquí tengo una falla que la voy a corregir con el pincel de corrección puntual. Esta es una de las nuevas herramientas también que han aparecido en Photoshop lo cual me parece que es muy 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 interesante porque te permite corregir partes como estas de una manera muy sencilla. Antes lo hubiese tenido que hacer con el tampón de clonar y cosa que tal vez no me hubiese quedado muy bien. Ahora añadimos otra capa de blanco y negro y vamos a ir moviendo los colores de manera que nos dé un efecto más nostálgico o dependiendo ya del tipo de blanco y negro que tú quieras conseguir. En esta pestaña del ojito podemos activar y desactivar el efecto que ya hemos aplicado. Con esta nueva capa de ajuste de exposición vamos a controlar un poco más la luz. Quiero que las partes de la cama no se vean tan oscuras. Entonces tratamos de mover la exposición y ajustando el brillo de nuestra pantalla y todo eso vamos a ir modificando para ver si es que va quedando un buen trabajo. Si no se nota que es un montaje. Nuevamente selecciono con la herramienta de selección rápida esta parte. Como ustedes ven ya apliqué la opción de aplicar máscara de capa y ahora voy a iluminar esta parte. ¿Por qué? Si ustedes se fijan mi modelo está sosteniendo un teléfono celular. Entonces este teléfono va a proyectar una luz. Entonces es lo que quiero iluminar. Bien ya tenemos aquí aplicamos una máscara de ajuste. Cargamos la selección y modificamos la exposición. Modificamos la exposición ¿para qué? Para que quede esta parte un poco más iluminada que el resto. Dando la impresión de que es el teléfono que está iluminando esta parte. Entonces con la miniatura en la máscara de capa vamos a tomar el pincel y vamos a ir difuminando estos bordes. ¿Por qué? Porque la luz obviamente no es tan dura. El teléfono no ha proyectado una luz tan dura. Entonces vamos a difuminar esto para que no se note tan claramente que es una luz artificial. Ahora vamos a crear un pequeño destello que aparezca desde el teléfono celular. Entonces con la herramienta de Elite vamos a ir dibujando por donde se va a crear, por donde debería ir el rayo de luz. Entonces lo rellenamos de un color aproximadamente blanco. Luego aplicamos un filtro de desenfocar. Aplicamos un desenfoque de rectángulo. Y luego nos vamos a la herramienta de degradado con color frontal negro a transparente. Y vamos a tratar de difuminar los bordes terminales, o sea lo que va llegando a la parte de la almohada y del rostro de la chica. En filtro nuevamente le ponemos un desenfoque de rectángulo y modificamos los píxeles hasta que conseguir una luz un poco más creíble, un destello mucho más suave. Movemos y volvemos a hacer lo mismo con la herramienta de desenfocar para conseguir un destello que coincida con la luz que iluminamos en la almohada. Bajamos la oposidad cambiando los colores frontales, ahí podemos aumentar o disminuir el degradado. Miren ustedes que esto ya va tomando un poco más de forma. Subimos esta capa y ya tenemos con eso terminado nuestro efecto. Esta es la imagen, le he aumentado solamente mi nombre y pues ya tenemos el efecto completo. Así que espero que te haya servido este video y no olvides suscribirte a este canal.